Baila ¡Ey! 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 Quiero darle las gracias a Carlos por invitarme aquí a contarnos Él por lo menos Bueno, a Carlos, ¿no? A mi papi Que cuando se acabe este video Quiero que tú sigas siendo mi papi Hoy me toca ser papá soltero por tercera vez Lo hice con Karinita Lo hice también, ¿con quién fue? Con la Tukiti ¿Con la Tukiti? ¿40.000 pesos? Deja tu tacañería que tú eres un hombre con cuartos Y ahora con la Kisti Con la Kisti Mijo, estamos inclusivos hoy, cuidadito Hoy es con Chelmi Chelmi, ¿qué edad tú tienes? 7 7 años, más o menos mi misma edad Por ahí, vamos, somos contemporáneo Yo tengo 10 años 7, no, me voy a molestar antes de Cristo 7 años antes de Cristo La verdad, las cosas como son Si lo ves, no me maltraten, no me maltraten 27 Ay, qué bella Un chisma, un chinchinchisma 37 ¿Cómo que está cerca? ¿Cómo que está cerca? ¿Cómo que está cerca? ¿Cómo que está cerca? 40 y pico, no es que tú tico No hay violencia Muy bien La jefa del canal En par de minutos Pero la tiene que pegar Para que hagamos el mejor día Todo lo que tú me pidas Pero tiene que pegar mi edad Tiene tres oportunidades más Vamos No le pueden soplar, tramposo 38 El hueso Ya va a seguir subiendo Era menos de 37 Eso no vale Dale 43 43 también es más que 37 Es menos de 37 Dale 32 ¡Excelente! Así que tiene su día ¿Qué es lo primero que quieres hacer? Yo, lo primero que yo quiero hacer es bailar Bailar ¡Oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, oh! ¡Ah, no! Pues ya se quedó con todo ya Tiene que darle like al video de día ahora, eh Se quedó con todo ¿Y lo segundo? Yo creo que deberíamos ir para los trampolines, Carlos ¿Tú te acuerdas la última vez que vinimos los trampolines? ¿Cómo tú quedaste, verdad? ¿Cómo yo quedé? ¡Vámonos trampolines! ¿Quítate los zapatos? Ay, Dios mío Tiene que quitar los zapatos todos, tigres Eri tiene un bajo a guardado Yo no tengo ningún bajo a guardado Porque eso yo lo compré en... Bueno Shermy, tú eres la dueña del video de hoy Si uno tiene psicote Tú me dices Ese tiene psicote Y lo sacamos del video, ¿ok? ¿Puedo participar entonces, mi amor? ¿Está bien? Vamos, vamos, un favor Agárrame ahí Baja tú el caco, por favor Dale un micrófonazo Por meterse en el medio de la cámara ¡Sí! No hay violencia ¿Qué pasa? No hay violencia ¿Qué tú estás haciendo? Me tiré aquí Pelada al... Bueno, vamos arriba Se quitan los zapatos Y vamos los trampolines Yo estoy viejo para esto Ya me dolió lo de... Cuando llegas a cierta edad No puedes estar saltando como tú Y tú sabes que esto es uno por persona, ¿verdad? Ay, esto vale por tres Vamos al play, vamos al play, vamos al play Ok Hay muchos juegos aquí ¿Cuál es el primero que tú quieres jugar? ¿Va que vol? No Allá, para tirarte de la piscina Vamos, el que llega a la piscina primero Uno, dos y tres Cuidado Yo creo que yo estoy quemándome como papá soltero Siempre terminan a bollar los carajitos Yo le digo a todos que sí Tenemos que tirarnos a la piscina Y cada uno tiene que hacer una letra Hasta formar la letra Carlos La palabra Carlos Fermi, ven acá, Fermi Te lo juro por mi madre Que si Fermi tiene siete años Y Llen tiene cuatro Oye lo que ella quiere hacer Ven acá Oye la actividad nueva Tú sabes de letrea, ¿verdad? Voy a letrear la palabra Carlos Ajá Vamos a letrearla en el aire O sea, nos vamos a tirar a la piscina Y cada uno va a hacer una letra Por ejemplo, yo voy a hacer la C Tú vas a hacer la R Ok Tú vas a hacer la R Mira, una pregunta ¿Qué edad tú crees que tiene esa muchacha? 22 ¡Qué dura! Acabo de cumplir 23 Pero cerquita Oh, dale, dale Dame una vuelta Ven, tú tienes que hacer lo que ella haga Vamos Dale, dale Dale, Fermi, dale Oh, salte, salte Porque eso nos ayuda a brincar Ten cuidado, ten cuidado Oh Oh No, sóbate Deja de privar Deja de privar Salte y sóbate Oh Yo me rindo Ya, yo no doy para esto Dale ¡Veamos a ti! Oh Ey, ey La Fermi está activa La Fermi está activa Dale, otra vez, otra vez Olímpica Oh Dale, Dile Qué guaseño Pero yo brinqué allí Me dolió la espalda ya Vamos Armamos la palabra, Carlos Dale Dile Una C Sí Fermi Una A Una A Una A Fermi, ve acá Ve acá La ciática No le diga a la gente Que yo tengo problemas de ciática Va a decir que yo soy un viejo Ah, pues la psiquitrilla ¿Qué es lo que ella dice? Fermi, ¿cuál A fue esa? Vamos, repíteme Ponme adicto la A que ella hizo ¿Qué A es esa? Una mayúscula Hice así Falta otra persona Ay, que tú querías otra gente Ok, está bien, está bien Ahora, José A la R Grábalo de allá para acá Fácil A la tu garabito A la R Dale Mira la R Mira la R Mira la R Garabito Sí, 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 sí Hice una R L Minúscula, sí La O Él parece una O Llame la O Bueno, la hizo Pero se vio en esta cámara, editor Me toca la S Tú tienes que hacer la S Ahí va Carlos Con el problema de ciática Brincando Vamos, Carlos Eso no fue ninguna S Carlos, ¿y qué es eso? Era un guppi Ay, de verdad Parecía un guppi Carlos, tú parecía un guppi Eso no era una S Repítelo, editor Es que yo pensaba que era esta cámara Ay Carlos me está agarrando la mano Ven, yo te saco Yo te saco Trabajo en equipo Ay, tan bello la mola Señores, miren Que te curó la asiática Ven, dale like a este video A ustedes les gusta ver Me sufrí todos los videos Donde yo estoy pasando brega Estamos brincando ¿Y qué es eso? Ya, ya, ya ¿Cuántas libras aguantas que tu trampolines? Anda, tío Me callo Espérate que duele para mi edad Espérate Carlos cree que rompió con esa S Pómalas otra vez, editor Está dura Un guppi Parece una Parece una Zeta En esa cámara GBS Ay, señores Espérate Que yo estoy privando de joven Me duele la espalda Vamos a hacer batalla ¿Aquí también? ¿Este y tú? No De allí, de allí Que tú te tomas Ah, vamos, vamos Vamos arriba ¿Quién para quién? Tú lo repartes Atiende Actualmente Campeón nacional De correr en trampolines ¿Me está entendiendo? El mejor Selección española y dominicana El tipo es duro Editor, editor No pongas estas partes Si no te ha botado Ay, ay, no necesito Descanso ya ¿Qué tiempo tenemos de video? ¿Cuándo? Y el video va a durar una hora Igual que todito Dile ¿Qué tal si hacemos papá y mamá soltera Para que tú dure un rato jugando ahora? Ok, pero yo voy a pelear ¿Es contra ti que yo voy a pelear? No, pues yo no te puedo dar Tivo como un varón Está bien Tú vas a pelear Contra José Aria Dale, dale un palo a él Y otro para mí Dile contra Chermy primero Dile contra Chermy Dile no abuse Que te entro yo después Dale Uno, dos, tres Entránala Entránala, dale Ay, 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 rabia La menor No, pero Se tiró ella sola Yo te voy a defender este lado Yo voy a defender este lado Ella me Chermy se cae Y me hace de qué Agarra Toma Cabe recalcar Que trae a trera es Dile Dile que te tumbó la niña Señores, ahora vamos a ver La batalla más esperada Carlos contra Dile ¿A quién tú vas? A Dile No, eres tú contra Carlos Papi 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 Yukita Amón Uno Vamos Vamos ¿Quién ganará? Vamos Dale, Yukita En los pies, Yukita En los pies En los pies, Yukita Ninguno de los dos Oh Oh No, pero miren Ese Carlos de Tres Atrero y Jablador Vamos a ver ahora Vamos, Yukita Yukita Amón, vamos Yo te apoyo Vamos, Yukita En los pies, en los pies Vamos, vamos Vamos, casi, casi Pero no Continuamos esta épica batalla Carlos No puede salir, Carlos Si sale, pierde Vamos, Carlos 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 Papi 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 Perdieron los dos Los dos Mira cómo quedó Carlos ¿Y qué fue? Esto no es para mí Yo tengo 100 PR Yo te revivo Dile, dile Yo te relajo No, pero yo quedo ¿Qué evento? Bien, ya Y esto Reacciona ¿Y qué fue? Reacciona Pero ese tipo está ciego, loco No es el malo Papi, un abrazo Un abrazo Pues todos los menores de hoy en día Son en rabia Que dura La mejor Me encanta Shelby Caíste Que dura Bye Shelby Este es tu pai No te va a dar cuarto Imagino que va a pagar su madre La entrada de tu tabla Ay no, yo soy mantenida No, no aprendan a delay, chicas Sean autosuficientes Chicos, sean como Carlos Mantengan ¿Quién tú crees que es el más inteligente del video de hoy? Carabito No, está lento, está lento ¿A dónde? Aquí, aquí Vamos a brincar En los trampolines de este Ven, en el mamey Espera, la papá llegó así, correo de verdad ¿Ha jugado a balonazo? Ella me recuerda mucho a tu otra hija Está pasando Pero es verdad Tú eras así con ella Tú eras así con ella Ah, Carinita Sí, Ricardo era un buen padre Carinita Le compré un perrito y de todo Se la aguardaron los ojos Te crees que tú no eres el hijo Cállate la boca Cállese la boca Un fuego que me quema ¿Quién me va a buscarla? Sí Atención padres Ahora los padres que lo están viendo Ese es el truco Siempre mandan a los niños a buscar Ella cree que es un juego Ella está feliz de cruzar por ahí De la vuelta Mira para dónde vayas Pero, Sherby, por ahí tú tampoco puedes llegar Hermano, esto de niño ¿Qué? ¿Eso se había en cambio? Yo no hice nada Yo estaba brincando Que el trampolines ¿Yo no te acabo de ver? No, ¿qué? Que yo viste Es como frío Mira la t*** esa Eh, muchachos Que esto de niño Ay, cumpleaños a ti Está patrocinado por Rico Hot Dog A ver, destacar ¿Cuánto te dieron? Rico Hot Dog, tu papá Me dio un dinero, tu papá Que no me ha mandado a mí Pero eso fue entre él y yo Vamos Rico Hot Dog Hot Dog, los mejores Hot Dog Ah, ya va a seguir ¿Qué jugamos? Joyer y contra todo el pueblo ¿Balonazo? No ¿Balonazo, balonazo? Ay, no, voleibol Balonazo, así Así, así es más chulo Cero violencia contra las mujeres Respeta para que te arrepene No, eso no duele Pégamela a mí Pero te salió futbolita la muchacha también La marro, eso no fue Eso no duele Pégamela el pecho Eso no duele Deja tu show En la cara no, en la cara no Ah, pero tienes que reaccionar Ay, que me la voy a dejar pegar ahí Tomaste la pelota por mí ¿Tú me dijiste? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No te evitas la patilla? Es la mamá y el papá A ella le gusta A ella le gusta el papá Pero no la mamá Yo soy madre soltera Vamos ¿Quieres jugar a bolivol o balonazo? Balonazo Ah, me gusta, esa es la hija mía Vamos No, no, espérate Vamos a hacer dos equipos Vamos, Chelmy Pégasela a José Devuélvete, devuélvete Devuélvete Mírate pa atrás Él nunca se hubiera jugado a balonazo Es así Ay, Dios mío No lo dio, no lo dio No, no lo dijiste ¡Ah! ¿Te dieron? Estoy lento, estoy lento Ay, no, Carlos ¿De completaste el equipo? ¡Ah! Dale, dale, Chelmy Garavito hizo un brinco Como que le pegaron un balazo en el pecho Chelmy te eliminaron Ay, casi, 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 casi Eliminada ya Ya se te cayó Y la fallaste ya, perdimos Ay, esas reglas son raras Ganamos los hijastros No, ganamos los primos Ah, somos primos, eh Yo quería hacer hijos Primo ser primos No, yo quería hacer hijos tuyos Vamos, Zumi Tiene un juego de realidad virtual Yo quiero ir ¿Cómo es? ¿Dónde va a quebol? Vamos a la montaña rusa, ¿no quieres? Montaña rusa digital ¿Cómo así? Tú verás Vamos arriba, vámonos Corriendo, uno, dos y tres Espérate, ¿qué? Navideño Un olor como que a D-Lane Ay, yo voy a la Navidad No ¿Cuál es la realidad virtual que tú hiciste? Sí, tú estás muy en caramá La realidad virtual que tú dijiste, ¿cuál es? Está ahí afuera ¿Sabes cómo me siento? Me siento como en Estados Unidos My name is Anastasia My hobbies are What are your hobbies? Ay, imagínate que tú vas a participar para Miss Universo ¿Cómo te haría tu intro? Hi, my name is Anastasia En Air Preston, Guaricano ¿Tiene que decir el país? Pai, Guaricano Oye, ¿cómo es que dice esta canción? Carlos, te la dedico Un fuego que me quema Hola A mí me tienes que pedir la comidita que yo sé tu tío tienes hambre, ¿ok? Sí, guau Móntate aquí, ven, en este, en este ¿Y por qué ahí? Porque te da miedo ir en la esquina Yo sabía Vamos a ver si ella no tiene miedo ahora No voy a gritar, no voy a gritar No voy a gritar No está cansada, ya vamos a terminar el video ya ¡Yo no me canso! ¿Esto pone boca abajo y baila? No, el video sí ¿Esta baila marea? Ay, es que no le den like a estos videos, por favor Ya este es el último Ya este es el tercer, papá soltero Ya ustedes se dieron cuenta Ya le he querido dar el like Va a tener una segunda parte ¿A los cuántos likes? ¿80 mil? ¿100 mil? A un millón ¿El hueso? No, pues, espérate Que esto es, esto es el show de Carlos Durán Esto no iba a ir Ah, 80 mil, sí 100 mil, vamos a poner 100 mil 100 mil likes y hacemos segunda parte con ella No lo den, por favor ¿Qué tal? Yo estoy botando el bofeo No da nada de miedo Porque yo me subí aquí como 500 mil veces Eso no marea, eso es mentira Esto está borrado, está borrado ¡Da suerte, espérate! Mira, deja el relajo ¿Y esta mujer? ¿Y por qué mi pie está empolada? ¿Darga una mujer? Ay, Dios mío, papá, Dios mío, señor ¡Señor, cariño, cariño, cariño! Deja el relajo ¡Deja el relajo, de relajo, de relajo, de relajo! ¡Ay! Mira, cariño No, no, no ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! y para esta bala ya para esta bala ay vamos otra vez ya 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 mira José Aria ¿es José Aria? ¡Ay no es mío que va a caer! ¡Ay no va a caer! ¿Por qué está bailando? Quídate los lentes por favor para que vea José Aria ahí vamos tenso te voy a anodar este es el castigo ¡Ay Dios mío! este es el castigo para Mariel porque llegó tarde pero en verdad ya llegó tarde oye que le está bajando la presión ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay es que tú vas a pagar todo tu pecado! mira el show de José Aria que se desmayó ¡Tiene que se desmayó! ¡Tiene que se desmayó! ¡117 a 3! ¡Dale un micrófonazo! ¡Meriel! ¡Meriel! ¡Quítate los lentes Meriel! ¡Hablador! ¡Oh! ¡Todavía! ¡Ay Dios mío! ¡Díganse levantó! ¡Díganse levantó! ¡Ay! ¡Díganse levantó! ¡Ay! ¡Ay no que me sale! 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 ¡Booma diyorsun! ¡Tiene queiation! ¡Ay no que meали Ini! Poemas deenticendo amañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañaporaAa si salgo de ti tiempo 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 que fue él tiene que hacerlo se libera emoción y energía no pero espérate y esto hay ese niño es hablado el embutero hay que él va a pagar todos los pecados que la he hecho no está sudando y de ti que fue con los mocos mira bájame de todo si así es que si así es que él se levanta el café o porque mira se levanta feo jesús estoy mala este fuerte yo me desmayé ahora yo creo que a tener un moco yo lloré señores vengan para acá que se va a la depresión la ansiedad y todo sobre pensamiento ay 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 te va a subir garabito me siento yo me quiero subir también bájate bueno señor ahora que vamos a ver el show porque ese si es hablado me encanta ay 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 me gusta la otra ni habla ay me encanta me sufrí a la gente es la mamá real de chelmy vamos a salir de ella a ver si chelmy se queda en el canal para siempre si tú estás bancarrota quien me va a comprar la ropa ay sí que tu mamá te compra la ropa y tú conmigo nada más hace actividad pero pídesela es la ropa que tú quieres que yo te lleve a comprar ropa y compre de todo o después de aquí vamos por la ropa no tenemos que inventar un saludo bacano y me gustó otra vez papá no falle yo vale papá 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 tú estás loco quiere ser como nosotros pero no le llegan pero agarapito lo dieron como una hora y arriba fue el sigue ahí yo estoy impactada mira está de cabeza calvin comió antes del vídeo mami saliste de mí dios que te salve le dice la mamá de que chelmy ayúdame y le dice dios que te salve jajajaja me estás burlando tu mamá va a ver este vídeo no la apoya bien lo que te compre la comida y que lo que tú querías de aquí que tú pediste mi trabajo es decirle que si a todo a lo que quiera chelmy elige que lo que tú quieres ver todo ese tú quieras uno rosado azul el mejor también ella quiere ambos ahora ahora que no vieron no vieron de cortesía y que quiere los dos ahora mira lo cogió el rosado mira ella quiere ir a comprar ropa vamos a comprar ropa vamos a comprar ropa no eso de ella yo no yo no no se la donazo ropa de los niños dile a tu mamá lo que tú le dijiste que fue lo que tú me dijiste cuando tú le gritaste di que chelmy ayúdame que tú dijiste se me olvidó ay que qué qué convenio ella dijo me ayude a dios niña vamos a comprar ropa no le di a nadie escóndole escóndole oye apréndete eso los chicles nunca se sacan en público porque se piden alambé tráncalo ahí tráncalo ahí tráncalo ahí no pero te falta alguien quién falta dónde está dónde está mi mamá nilén que ella te quiere dar chicle ay que yo quiero me gusta ese el rosado te vas a hacer burbuja ya ya guárdalo guárdalo para que no te pidan más te van a pedir estos tigres son lambonísimos toditos gracias qué fue el diachín que ya muy bien dale ahí dale ahí muy bien ahora vamos a comprar ropa mira que buen ascensor vamos vamos mira eh tengo 500 pesos para la ropa no te pase de ahí por favor no mejor mil mejor mil si por qué mejor mil más ropa pero yo tengo 500 es que hago el salón prestado ha pido prestado para pagártelo a ti mana mana tenés que terminar en comida que vamos a comer a costilla tuya y tú te dices tengo hambre al final pide un ejemplo como un gordo ey no me aborden a la altita no me aborden a la altita pisa 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 mira el barrio esa y esa tigre cuánto dio esa gente pisa tigre bien le pusiste un babancito a la toda la marca entonces por la que paga el primero esa gente vamos age kids vamos aquí mira esto de niños aquí no me pueden chapear a la pobre chelmy yo pongo ropa de niños también chelmy está bien te voy a dejar son mil pesos no son cinco mil pero para este yo espere bebe bebe acá vamos a una esquina chelmy y yo nada más espérate hay un problema aquí yo te dije 500 después tú me dijiste que no que mil ahora estoy diciendo que sí que mil y tú me diciendo que no que cinco mil cuánto que van a hacer es lo que ella dijo claro porque a ella no le duele yo me pondría ese t-shirt está muy lindo dilen presupuesto de producción para que no me den aquí cinco mil pero que es lo que yo estoy pagando eh en vez de los calvo claim tú debería de usar del pato donald osito si se viera lindo ahí osito se viera muy lindo para ti osito lo usa plain velo ahí mira el pato donald lo bueno que se nota que ella no sabe lo que yo uso porque yo lo uso plain también que hombre de 32 años va a tener el pato donald Mickey Mouse con unos lentes está súper lindo eso está sexy yo lo voy a comprar pero para que se lo pongo osito me tienen que mandar una foto toma está bien ah es una tigra oye como estaba ella contigo así o eso no me conmigo no conmigo también ok le dije 500 me dijo entró en negocio me dice no que mil le digo que sí que mil me dijo que no que cinco mil cinco mil y ya está bien está bien una tigra una tigra esa cinco mil lo dijo Dilen ahora fue Dilen oye ahora fue Dilen mujeres al poder mujeres al poder a mí me extraña porque ya no quería salir la cámara no lo pues ella vio que tu ambiente sano espérate aquí está Chelmine tu hija hay que cuidarlo que hace él con una toalla sanitaria en la frente quítenle esa toalla quítenle esa toalla por favor que esto lo pueden monetizar el video eso es un papel para el mareo para el mareo para el mareo que yo cogí en esta máquina que estuvo muy fuerte así estaba Dilen Dilen tiene la cartera un nosotras tú puedes creer eso una cartera yo pero no 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 un nosotras que le sirve de bandera mira si la bandera de la plaza de la bandera nocturna ya no está ahí el otra y le hay una pregunta una pregunta eso era para ti esa toalla todas las mujeres andan con una toalla no de ese tamaño eso era una sombrilla si llovía habríamos eso y ninguno nos mojábamos es verdad era nocturna yo la conozco yo la estoy aprendiendo ahora eh no era nocturna era invisible sensitive de nocturna eso era de eso era gigante oye este bárbaro el dijo la competencia ajá pero las nocturnas son anchas una marca hijo bien y entonces como se le llama a lo que le voy a poner a un niño pañal no hay pañal una marca una marca ahhh 80k 80 tu dijiste que va a traer a cherny pues no atiende el niño de malda mira esto me sirve tu eres capa necesito un panny pack para meter como el dinero de los niños mar hay cinco mil y son para cherny cherny coge todo lo que tú quieras cinco mil pesos dale una ma... una ma... una ma... una riñonera se llama maric... riñonera riñonera que se guarda una maric... celulares macones seguimos te gusta o no? exacto delay no ha crecido cherny con siete años dice no es mentira 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 vamos a ver vamos a ver pongo cinco minutos cinco minutos en reloj pues en ese tiempo tiene que coger todo vengo mamá vengo mamá vengo mamá vengo mamá vengo mamá cherny ponme ahí a cherny cuando se puso el code ese está ese flow es el flow hay que comprar un chip más de cuatro años sí pero sí ya tú sabes que ella no puede faltar ella me elegí la vaina con ella ese flow pero enséñalo en cámara después uno tiene que hacer un fashion show ese me gusta se parece a cherny es como el mismo flow que tienes pero manga corta cherny amor es un número seis sabes si tú eres ya otra vengo de tu mamá sí cherny llegamos a tu lugar ay ay ese está duro ese está duro i love you pero mire exacto mire el precio eso está lleno con todo ay mi madre cherny te va a llevar el letrero pantalones, cintillos no 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 espérate es lo que ella quiera dejen de moletarla no no importa no son cinco mil que yo voy a dar aquí yo no voy a dar más sí cherny no me no le hagas caldo como me hiciste a mí con el seguidor que te mandó los cien dólares cómo fue que te hizo ay me dijo que se lo entregara todo que fue a ella efectivo jajajajaj no no se lo diga que pasa la di 500 atención mami yo todavía estoy esperando a los nueve años yo tuve una paga de un evento que yo fui indígena tú me llevaste es verdad deja de reírte lo que ya déjame llamar a mi mamá yo voy a llamar a mi mamá cherny gracias te quiero agradecer porque tú me acordaste un dinero que me debe mi mamá a los padres hay que cobrarle déjame llamar a mi mamá ahora gracias oíte disponible para contestar nunca está disponible para pagar cuando es para cobrarme sí óyeme yo con mucho esfuerzo cherny oye esta vaina con mucho esfuerzo me puse un día entero a ensayar para otro día entero está ahí haciendo yuca pase una vaina yo era de que un indígena y tenía de que empezar de que uuuh y vaina y así una vaina es el centillo ahora que es el centillo puedo preguntar algo me he relojado yo me puse a dilen a choo ustedes ven los cachos sí ella ella mira 7 años y 22 así que son jajajajajajaja entonces ya quiero ella medirte voy a preguntar algo para picarlos pero voy a medirte por lo menos una por lo menos cherny pruébate esta pruébate esta que yo te la quiero ver esta es la más bonita eso es 5-6 pero mira eso le sirve pero mira o sea mira si hay cinco mil pesos hay un fashion show trae todo esto ven un fashion show para nosotros opinar en que está más bacano y ese pajón que yo tengo a mí nadie me lo ha dicho está bonito yo estoy de pelarme ya estoy de pelarme agarrar un fashion show de chelm y ahora vamos a hacer votaciones no todos nosotros les esperamos aquí afuera ayer a mí todos deberíamos tener cuántos años que tiene de ley de polio hay que darle una vaina para que se duerme duró una semana dormía porque ahí se agarra de que le dimos una vaina y no viene a trabajar porque ella está loca porque la duermos que me duerman en un due en un vuelo así largo y ella diga que le bajó la presión en la montaña rusa para una semana dale alcohol para que tuve a cómo se activa y esto un vídeo de niño como que tú va a ver rosa no le pedimos una cosa virgen que ustedes hacen ustedes dos pal de ranas tapitos vamos háganlo de aquí a la salida de sambil con el caballo que tiene la granja te empiezan de aquí hasta la salida el primero que la granja donde están en el campo pero son bonitas y son la boya de la loca cuando las agua en producción yo la ponga 200 pesos ya tú sabes por qué fue esa botella porque tú compraste y no había no va a gritar claro yo te voy a la más cara que 200 pesos por ese solvo de agua me pasó a mi papi que cuando se acabe este vídeo cuando se acabe este vídeo quiero que tú sigas haciendo mi papi me pasó no sólo su padre cuando te ofrece tu mamá puerto desde esos cinco mil en la tienda este discurso estuvo un poco elaborado claro que me retiro creo que lo pensó alguien adulto eso vamos una ropa más y si a todos les gusta pero puede llevar todo me encanta ella me va a dar una para la prima mía también tú viniste eri a buscar que lo que te sale lo que pasa es que hay que abarcar no hay que abarcar todo de la vida si no es para mí es para la prima sino para la abuela mía que si no para la pero en el perro señores tú has relajado con tu abuela 40 veces señora no va a descansar déjala que descansen porque ya le pusieron una tumba bien a ella la gente descansa es porque cuando tiene una tumba bien con una con blo y no de madera ni en la ni en la vaina allá abajo con blo con blo y en cemento ella no está ella no está en una en una caja de madera de blo lo de blo estamos hablando de su abuela pero cómo se va a mover a esto de verdad y hasta ceniza y hasta ya está ahora force el cielo tengo o sea como depende señores porque es esto que es esta vaina yo estoy relajando con la abuela muy bien yo lo invito produción decidió invitar a que ve cual de lado un pensado y dígame con si algo comió no se me entran que yo tengo problemas porque tú estás tú te bebe tu vainita y yo no me meten tu vaina el show eres tú a todo de una cerveza una costa me tiene que que conste alguien de aquí el ramo de la loca carnos tomamos con eso lo que yo prefiero que me falte el agua no el producto del romo que el agua no hay no todavía no ahorita no yo me vi un whisky ayer que llegaste tarde porque mucho como tarjeta ella lleva tres chocadas en el show quiero ver titoria o mamá no porque estaba de camino al set entonces y no ve viendo que bien estaba en el salón pero tú sabes por qué porque vienes a mami chula date la vuelta darte y hoy dijo wow pero ya tiene novio el novio tiene novio a su problema del novio no de ella respetan literalmente flow flow y oh 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 yo me jodí que está vuelto a la astilla ya llegó de ley entonces ahora sí explícanos como tú chocarte yo estaba de camino al set entonces la esquina viene un motor y dice me trajo y me hizo un hoyo en la huevo siempre siempre se haya dos a la estrella siempre me ha muerto en el otro vídeo ella choco detrás le chocaron detrás ya mandó dos chocadas entre pero es circular el carro ya no tiene que ir a mi amor este carro está desbaratado este carro el mejor carro para ya está igualito el del delay mi juego no está desbaratada una es una copia o sea de y le dijo yo necesito ser dode y leen para hacer mi trabajo y ella encontró a de link bueno eso es un trabajo bien en estos dos días hay que felicitarla y vamos a hacer un aplauso porque tenía dos semanas haciendo un disparate y dos y tiene vamos a aplausos la voy a la loca lo que está hecho todo día a lo siempre por favor gracias a los niños se les dila cállate la boca tanto que habla yo repito la valla yo lo sé yo sé que esa niña adentro de la ropa no más hacen dos años que yo voy a que se dedica para lo fuera a buscar el precio no me está presto entonces estoy apoyando de que tú está hablando a la próxima que me no mamá y que que y es sánchez caro brito así fue caro brito dándole galleta vista de los vamos arriba donde está toda la ropa ponganla y tu suma de tu suma no no sume nada vamos vamos a suma vamos suma vamos suma tráemelo para acá me matemática me matemática de poniéndome todo aquí ven ok vamos contando y poniendo las cosas que más te gustan adelante dale ok la mochila entonces la mochila primero o esto primero ok cuánto vale esto a los cinco mil para vamos bien pasando la cosa que más te gusten primero exactamente cuánto va ahí 800 nada más eso aportaba atrás cuáles segundos que más te gusta ella tiene seccionado para r de fashion with después de aquí memoramos de la toda esta vamos a ver cuál es la faldita ayúdala ayúdala entonces esa faldita cuánto va a ir nada más vamos a posigues pongo otras cosas está barato en verdad me gusta la mamá de ella me fascina me gustó hh kit se llama el tecito está barato al pile baila cuánto va va por la mitad pon más pon más tres mil cuatrocientos más pon más pon más pon más mira tu mamá que te ayude cinco mil va a tres mil cuatrocientos cuatrocientos más te faltan seiscientos cincuenta pesos 645 muy bien y todo eso va a Ya, ya está bien. Esos ganchitos van. Se pasó un ching. ¿Para cosita cuánto haces? 5,045. 5,045 pesos, dinero. Hay que darle. Yo me voy a llevar estas orejitas. ¿Quién tengo que etiquetar? Aquí tienen Instagram. ¿Cuánto valen las orejitas? 325 pesos. ¿Y tu story valen 325 pesos? No, valen unas orejitas. El valor se lo das tú. Todo vale lo que tú consideres. No sé, en este caso es yo, porque es a mí que me gusta. Pero tú lees el valor a las cosas. Por media hora la historia. Media hora. 15 minutos. Dile, ¿qué es lo que está? Ella se quiere llevar esto también. Yo no tengo las caras como decirle. ¿El qué? Se quiere llevar todo lo que queda. Eso es mentira. Eso es él, relajando, para que yo me lo lleve. Ella es agradecida, no como tú. Para que tú te quedes en bancarrota. Empezamos por el cliente y terminamos en 5,045. Pero es mentira, faltan dos cosas, la mochila y eso. Gracias. Está bien, pónselo, pónselo. Venga, tú sabes, venga, tú sabes. Al final la hemos dejado cintillo. Está bien, está bien, está bien. ¿Deja cuál es cintillo? Está abusando. Carlos, son unas orejitas de gatito. Esto no lo puse en producción. ¿En qué? Dame la idea del video, convénceme. Toda la gente de producción va a tener orejitas para identificarse como el equipo de producción. ¿Y en cuánto se va a dar eso para atrás al show? En identificación. ¿Y cuánto va? Yo voy al supermercado, dame una libra de jamón, que yo tengo identificación. No, pero todas las empresas que se respetan y son seis. No se compran una orejita, muy bien, muy buena oración. Ahora sí, ¿qué tú haces tú, eh? Loco, ¿por qué lo contraten? Ella no sirve como secretaria. Floja, floja. Mira, cuidado si le daña la camisita. Mira, me cobra de aquí, por favor. Ay, esa tarjetita. No enseñe esto, eso. ¿Qué está, Matío? Ay, qué lindo, qué lindo. Tiene que dar una multa, una larga. Ah. Sí, da muy ching. Yo te dije que... Yo soy tu hermana. ¿Hermana? Claro, yo soy tu hija mayor. No la va a confundir a la muchacha. No, ya sabe, ya esos niños saben. A los siete años. Claro, no saben más que yo. Yo no sé de qué es lo que soy yo. A los siete años como que no estaba claro. Prende de tu papá, no abre los chicles. Tú, cuando va a coger un chicle de tuyo, tú lo sacas allá, trae condida para que no te... Sáate, así no te chapean, vamos. Aprendan todo lo que están viendo este show. Ahí mismo. Fuap, te come lo que te vaya a meter. Fuap, y lo esconde, lo esconde. Fuap, muy bien, muy bien. Cuando tengas bajo la boca, te voy a pedir. Probablemente después de este café. Ya tú tienes, ya. El Pablo. Chervy, ¿cómo tú, pa' que no seas así en público? Yo te estoy tratando demasiado viejo. Pero es que de verdad, yo no... ¿No bajo la boca? De verdad. ¿A qué me lleve la boca? Te lleve a... A no cepillarte. ¿Qué me cepillé antes de venir pa' acá? Ah, pues parece que tú no me hiciste... ¿Ya? No, chiqui, chiqui, chiqui. Antes de irse a cortar. Chiqui, 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 chiqui. Antes de irse a cortar. O sea, ya, ya, ya es mañana, o sea. No vas a poder ganar, ¿verdad que no? No. Vamos a la próxima actividad. ¿Qué tú quieres hacer ahora? Brinca otra vez. Yo, cuando estábamos caminando pa' acá, vi que había unos juegos electrónicos. No, preferí pa' ya. ¿Cuál fue uno electrónico? Una tienda llena de juegos entera. Diferente a la de los trampolines que ya fuimos. Ella tiene hambre. Mi amor, eso lo iba a decir yo. Ay, no. De dos, ¿no? Hay palomitas de maíz en el sitio de los juegos. No, yo quiero pizza. Dile, ella lo que quiere es pizza ahora. ¿Pizza? Vamos a dejarlo de último. ¿Cuándo vamos ahora? A la arcade, a jugar. Vamos tirando del tobogán, ¿qué tú dijiste? Nos tiramos del tobogán. Espérate, tirano, el tirano suena guagua. Tirano es una cantidad de gente. Tú te vas a tirar. Nos vamos a tirar. Eso es para niños. Eso es para... ¿Tú no ves que yo soy un manganzón de 32 años? Tú también eres un niño. Chiri. Chiri, niño. Claro. Hasta tú, mira. Chiri, niño. En café. Mira, ese hombre, ven a ver. Mira el afro que tiene el Chiri. A los lados. Ese tipo tiene barba hace como 15 años. Es un placer tenerla aquí. ¿Vuelvan pronto? Sí, me quedo aquí ya. Ay, José. Como banquera. Banquera en age kids. Sí, yo soy banquera. Yo le quito los tickets y todo. Yo juego los numeritos. Yo creo que la banquera no hacen eso. ¿Qué fue? Yo creo que la banquera no hacen eso. ¿Tú crees? Lo que pasa es que yo soy una banquera diferenciada, una banquera moderna. Yo vine a hacer cuatro años más en el gobierno. Ya que tú eres moderna. Aquí siempre hay sistema. Sí, exacto. Aquí nunca se ve el sistema ni la luz. Te voy a extrañar tanto. Ay, gracias, manito. Fue un placer. Tenga una abrazadera con todos los hombres. Tú tengo una abrazadera. Te abrazo a ti. Gracias. Vamos arriba. Vamos a los juegos y a comer. Y nos vamos a tirar el tobogán. Si me dejan tirarme. ¿Sí? Sí. Vamos. Una pregunta. El manicomio todavía está abierto. Ya lo cerraron. Ya está cerrado. Y en lo loco, ¿dónde se guarda en este país? Tira, 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 tira. Te mordió. Te mordió de verdad. Vamos, vamos, vamos arriba, vamos arriba. Yo no me puedo tirar de ahí o sí. No, yo creo que no. Soy un poco grandecito, Chelmy. Tírate, tírate. Ay, vamos a tirar una espilita a los tres. Se puede. Claro que sí. Tu cabeza se puede. Yo voy a ir grabando tipo, tipo vlog. Espérense, espérense. No te diré. Tres, dos, uno, dale. Qué fundazo. Ay, ahí viene un niño. Ahora vamos a ir al arcade a jugar. Vamos arriba. Oye, coye, coye. Va a dañar a la niña con el coye. Oye, ella que pesó. He corrido lo suficiente. Tú eres capaz de haber estado útil que se enfoca de ahí. Carlos, ¿tú patinas? Sí. ¿En serio? Sí. Ay, yo no. Me gusta pila. ¿Por qué no vamos a patinar un día? Podemos hacerlo. Lo único que yo... Un video en patina, un video en patina, vamos a hacerlo. Me gusta. Comenten. Son 100.000 likes. Un video en patina. Está durísimo. Vamos. Yo nunca he visto eso en YouTube. Carlos, la tienda otaku. ¿Vamos a entrar? ¿Vamos a entrar? ¿Qué? La tienda otaku. Ay, a los frikis, a los frikis. Me encanta. Lo ves. La boku. La boku. Vamos a entrar. Por favor, 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 favor. No entendí absolutamente nada. La tienda otaku. ¿Y qué ella quiere aquí? No. Ay, ay. Soy el misto. Con speech. Pato no puede comer atún. Todo lo que ella vaya a cediar en adelante, no lo copie, por favor. Que tú eres una niña cool. Porque Pato es un pez. Yo estoy emocionada. Y a Pato no me gusta el atún. ¿Por qué es tan importante? Porque Pato controla el clima. Quiero pedirle disculpas a todos los que están viendo el show de Calurán actualmente. No sé lo que le dio a esta gente. Ay, no veo. Había cliente y yo no me escuché. Y que vámonos ya. Hasta yo cogí miedo. Wow, mira un gorro de Kirby. Me encanta esta tienda. Por favor, no le den like. No le den like a este video. No le den like. Uno de Gengar. El Pokémon sí me gusta. A mí Pokémon me gusta. Ah, yo soy fan de Pokémon Carlos. Yo los juegos. Pokémon me encanta. Vamos a jugar. El Padre y el último que salió. Ese no es el último. Pero el último que jugué fue Sword and Shield. Para el Baby Otaku. ¿Quién es el Baby Otaku? Nuestro futuro hijo. Mira Dylan, uno no va a tener hijo contigo. Esto es tan bacano. Ese es Charmeleon y este es Pikachu. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? Es para picarlo. Pikachu, toma. Regálame este para picarlo. Es duro. De Pokémon si yo compro. Es muy heavy Pokémon. ¿Y de Kirby? Sí, Kirby es chulo. Kirby es el mejor personaje. Él se come a la gente. No estamos en Kirby. No puedo creer lo que yo te digo. Igualita Dylan, esta cosita. Mira qué lindo. Ella se la ha lucido. No, mira, no. Es super smash, bro. ¿Qué hace Kirby? Mírala, es mi madre. Y se lo traga, ¿verdad? Y luego lo ocupe. Y que... ¿Y esto pasa, mi amor? ¿De verdad? Dale, dale, por favor. Mira, Roja, ve acá. Ve acá. Mira, yo sé que esto es un video, pero ya fuera el relajo. Trata de que Charmeleon no se le acerque mucho a Dylan porque yo creo que es una mala influencia, ¿ok? ¿Por qué? Tú no estás viendo toda la vaina que ella está haciendo. Está haciendo que gastes todo tu dinero. No, ¿de qué? Ah, no, ella ya es m***a de por sí. Mutea lo que no, pero ella es ella. ¿Qué es esto? ¿Se hizo una cirugía capilar? No, ahora que tengo esto, puedo ser Goku y puedo hacer esto. Ni siquiera Goku que hace eso. ¿Y quién es? Naruto. Ah, sí, ¿verdad? ¿De Naruto? No, ¿de quién es esto? Porque ella quiere el primer otakuya, ni siquiera otakuya. Oh, boom. Así, así voy a hacer con mis hijos. ¿Tú mi hijo tienes? Mira, espera, me aquerociaron, me aquerociaron, me aquerociaron. ¿Por qué? ¿Qué te dijeron? Yo le di un cocotazo, un tingol en el baño y me aqueroció. Dije, yo voy a hacer eso con mis hijos. Dije, tú mi hijo tienes y se fue. Mi amor, eso es para que te pongas parís. Eso es un llamado del cielo. ¿Cuál es lo último, lo último? Espérate, espérate, hazme enseñar. Ah, Pokémon me gusta. Mira, si tú quieres ahorrar, tú pones la moneda ahí, ¿verdad? ¡Qué duro! El pika-pika. ¡Pika-pika se la coge! ¡Ay! ¡Vájala! El pika-pika se la coge. 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 Dame mis cinco pesos ahora, búscamelo. Venga, añate. Búscame mis cinco pesos. Ya, eso es para ahorrar. Ah, para ahorrar. ¿Y cómo tú te lo coge? Pika-pika se la coge. Ah, no, mira. Ay, Dios mío. Ay, hicimos el día, espérate. Ay, papá Dios. Yo siempre te he orado. Ay, papá Dios. Ven, agarra aquí, ven. ¡Eso no es tuyo! Mira. ¿Qué te acabas de hacer? Ay, Dile. Vete para tu casa, Dile. Mira cómo esa muchacha salta. ¡Cállalo, mira! Agárame aquí, agárame aquí, que veo algo que me gusta. ¿Qué es lo que es? ¿Y esa sed? Eso es de Ash Ketchup, de Pueblo Paleta. ¿Y quién? Güey, mi amor, pero esa niña tiene una actitud. ¿Qué tú veías cuando, cuando, qué era ajito, eh? Winnie the Pooh. Let it down. Esa baby Sharky. ¿No es de Pokémon? No. ¡Papi, mira! La sed de Chelmy. ¿De Chelmy? ¿Hija? De Ash Ketchup. No, eso es de Chelmy. Pero una entrenadora Pokémon. Se coge. Está duro, está duro. Yo no uso gorra. Dile, ¿qué es lo que se van a llevar? Yo me voy a llevar un llavar de Kirby. No es de Kirby, no. Es de Kirby. ¡The Kirby! Mira, por un Pikachu, antes. Ah, para la propina. Está bacano, está bacano. ¿Para ponerle en el tablero de mi carro? Dile, mira, mira, ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya le gustan los de Kirby también. Excelente, ya. Ya, ¿verdad? Ya. Ya, está muy heavy. Kirby, mira. Mira, voy a seguir. Mira, todo. Me ha dicho, mira. Dale un espadazo, por favor. Adilene, sí. ¡El Kirby malvado! Ahora sí, ahora es que vamos a jugar. ¿Qué es lo primero que tú quieres jugar? Míjole, que es bulla desde que entré aquí. Wey, 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 wey. Vídeo, manía unos 20 y viene a ver como otro mundo. Ay, pero hace frío. Señores, esto es difícil para mí. Se me ven así, pues yo tengo 32 años, marito. Esto es difícil para mí. Dame un favor y nunca me le compro un motor a esa muchacha. No, mamá, es mi loca. Mira, muchacha. Nunca ven una cosa de esta como cien mil veces. Porque yo he venido para acá a San Bill como... Ah, de juguete. ¿Y tú sabes jugar hockey? ¿Qué es eso con hockey? Ahí, eso. ¿Qué es eso? Ahí te gano. Dillene y tú para mí solo. Está bien. Dillene y Chermy para mí solo allá. Vamos arriba, vamos arriba. Ay, Chermy, ven, ven. Ella te está bueno. ¿Tú estás loco? Estamos arriba. Estamos arriba. Uno a cero. Chermy, por ahora me la metiste tú a mí. Me metió el gol ella. Vamos. Duro, bien, duro, bien. Duro, bien. Otra vez. Van dos veces que mete el gol Chermy. Qué vaina. Dale, estamos perdiendo. Vamos. Estamos perdiendo. Lo maté, lo maté. ¡Vamos! El mejor. Toma, machuca, machuca. Dale. ¡Vamos, Chermy! Vamos, vamos. Mirá, pa'lante, pa'lante, pa'lante siempre, pa'lante siempre. Déjame, dale, déjame, dale. Ve a ver. Mira, Dillene, ella es más hacha, ella es más hacha. Dale, dale duro, Chermy, dale. Ahí, 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 ahí. Dale, dale más duro. Dale más duro. ¡Vamos! ¡Dale, machuca! ¡Vamos! ¡Cuatro, tres! Vamos, cuatro, tres. ¡Bien, Chermy! ¡Lo mejor! Se celebra así, mira, mira. ¡Sí! Así, el próximo gol. Exactamente. Ya habla como Cristiano. Cinco, tres, estamos ganando. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 Uno, dos y tres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Chermy, lo mejor! Otra vez, uno, dos y tres. ¡Sí! Ya, hija mía, de verdad. Se hace como Cristiano, hija mía. ¿Tú estás loco? Ya, esto es lo que yo siempre soñé con una hija mía que haces. Yo está para hacerme esa con los dientes. Alante de los delincuentes. Mírame como camino, camino como una modelo. ¿Tú la sabes esa? El Padre Nuestro, dímelo. Padre Nuestro que estás en el cielo. El Hino Nacional Dominicano. Si es que ya nos va bien. Por lo menos se lo sabe. Puedo aprenderse a marcha, está bien. Yo siempre gano en este. Entonces, vamos a dejar ahora. ¿Qué delay compita contra Chelmy? Mira, es una niña. Está bien. Voy a hacer menos racing. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Menos racing. Yo. Ven, que voy a hacer una referencia. Yo soy veloz. ¡Buah! Cogí uno lentísimo, mira. Cogí uno filo lento. Dile, que pariguaya. Mira, tú le puedes lanzar bola de nieve ahí, oíste. Vamos, derechito, derechito. Cuidado, cuidado. Déjame ayudarla, déjame ayudarla. Agarrá, agarrá. Vamos, Chelmy, quiera. Ay, cuidado. Vamos, Chelmy. Vamos, Chelmy. Ay, ay, dobla, dobla, dobla. Vamos, mamá. Pirueta, 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 pirueta. Izquierda, izquierda, izquierda. Derecha, derecha, derecha. Vamos, Chelmy. Vállate. Vamos, Rob. Dobla, Chelmy, dobla. Ay, 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 pirueta. No brinca. Derecho, derecha, derecho, derecho. Derecho, no doble. Derecho, no. Izquierda, mamá, Izquierda. Cuidado con la mata. Derecha, derecha, derecha. Estoy haciendo pila de trapo aquí para ganar. Cuidado, cuidado. Dobla, doble, doble. No, 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 cuidado. Dobla, dobla. Puso un turbo. Quédate quedando. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Grenamos! Segundo. Dile el quinto. ¿Cómo se hace? Espérate, bájate, bájate, bájate. Vamos a celebrar. Por un segundo. Segundo y tu quinto. Dos, tres. ¡Sí! Lo mejor en abulto. Papá va a necesitar como siete cafés más para aguantar. Ese hombre malísimo, Carlos, el pie izquierdo. Vamos a ver. Ese hombre malo bailando. ¡Hey! Dale, Carlota, que tú estás... ¿Y Carlos va a bailar? Dale, Carligi. Pero, Carlos, tú nunca bailabas en tu vida. No, ese hombre es pie izquierdo. Ese hombre es... ¡Carlota! Dale, Chelmi. No me quedes mal, Chelmi, que tú estás bailando mucho, maná. Vamos, Carlota. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale, Carlos! ¡Vo! 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 ¡Amar a la negra, dale! ¡Dale, amara! ¡Dale, materialita! ¡Dale, insuperable! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tata! Yo me siento que estamos en un vídeo de esos de cardio. ¿Pero estás de ejercicio uno de esos? En un vídeo musical. Todo en su casa debe estar diciendo estoy orgullosa de mi novio. ¡Dale, Carlos! ¡Dale, Chelmi! ¡Dale! 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 Si así es que tú eres otra vaina, retírate. Si así es que tú eres otra vaina, retírate, Carlos. ¡Yame! ¡Ay, yo no se ve a un ministrado, yo no sé bailar! ¡Ay, ay, ay, pues iba bien! Yo hasta la columna agarré en una. ¡Masaje, masaje! ¿Y qué fue? ¿Ella no estaba allá? ¡Guitarra ahora! ¡Guau! ¡Que viva el rock! ¡Woo! ¡Ey! ¡Impresionado! ¡Ven! ¡Ey! 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 ¡Que viva el rock and roll! ¡Que viva la rockera! ¡No van a perder, muchacha! ¡Contigo! ¡No puede! ¡Tiene que seguir hablando porque no puede salir la música! ¡No van copyright! ¡Ah, güey! ¡Copyright! ¡Woo! ¡Ey! ¡Ay, que rock and roll! ¡Que rock and roll! No se lo digan a las niñas, pero le entraron a tomatazos. ¡Vamos arriba! Tú intenta uno, yo intento otro, ¿ok? Coge, coge la ranita, el unicornio. ¿Cuál tú vas a coger? Ahí, ahí va a ser. Dale, dale. ¿Cuál cojo? Coge, es el morado, el gremlin. ¿Cuál? ¿Es el morado? No, hoy voy a coger el rosado. ¿Está bien el rosado? Chaba muy abalcó demasiado. ¡Ay, déjame ver, déjame intentar una! No, Dylane. ¡Ay, que esta pinta muy grande! ¡Ay! ¡Casi! Ah, ustedes son malísimos para este juego, de verdad. Aquí nada y como telca también. Tiene que dar al paso, Dylane. ¡Vamos, Shelby! ¡Al revés, al revés! Ven, espera. ¡Ay, dale, dale! Shelby al paso, mira, mira. ¡Ay, lo va a romper! Mira, ya, ya, ya. El unicornio, el unicornio. Dale, padre. Más pa' allá, más pa' allá, más pa' allá. ¡Dale a ver, dale a ver! ¡Ay! Y a**o con eso. Otra vez, otra vez, otra vez con la otra tarjeta. ¡Vamos, vamos! Vamos a sacar uno. ¡Ay! 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 ¡Ay, que saben ahí como años! ¡Está como popa! ¡Ya, ya, ya, ya ahora es que yo hago. Yo le prometí un peluchito. ¡Qué bobo! ¡Ay, papá! ¡Ay! 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 ¡Ay, esto que yo está haciendo trampa! ¡Abran esto y cogerle el peluche! ¡Qué vergüenza tiene que estar en el mundo ahora! ¡Ahora vamos a ver animales acuáticos! ¡Mira esto, mira esto! ¡Tengo eso que ya ando! ¡Ay! ¡Mi amor, qué pasto! ¡Lo golpe en tu casa, aquí no! ¡Oye! Mira, no metimos la otra cosa. ¡Vamos, vamos! Chermy, tengo una sorpresa. Sí. ¡Vamos a ver animales acuáticos! ¿Y dónde están? Aquí en el acuario. Acuamundo. ¡Me encanta, qué tiburones! Esto es como el SeaWorld Dominicano. Y aquí se encuentran par de amiguitos míos en el mar. Un ovagri, una vaina. El tavagri. Vine con ropa azul porque soy acuática. Quisiera que ese tiburón fuera de verdad y le diera tomo el día. ¿Tú la viste? Ah, cada vez que yo veo peces en la pecera, yo me acuerdo de Darla. La de Nemo, la que le toca, si a Nemo. ¡Qué lindo pez! ¿Tú sabes cuál es la que yo digo? ¡Darla! No. ¿Tú sabes cuál es? Oren por mí. Oren por mí. De verdad, yo necesito sus oraciones. Está bien. Gracias, Dylan. ¡Tiburoncín! ¡Jujaja! Ahí hay uno. ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¡Tiburoncín! ¡Jujaja! Ese era cuando iba a hacer ritual en el volcán. José, ven, ayúdame, ayúdame. Vengan, Garavito, ayúdenme. Por favor, que yo necesito mucha paciencia. ¿Ustedes oran por mí? Sí. Yo te quiero mucho. No, es que Dylan es un caso fuerte. ¡Tiburoncín! ¡Jujaja! No, Dylan, de verdad. Uno quiere defenderte, hermano, pero tú no te ayudas. Sí, mi amor. Mira a Meriel, muerta de la risa. Meriel, da muerta de la risa. ¿Qué te da risa? ¿Qué te da risa igual que ella? Ella puso una cara con un tiburón así. ¿Cómo es que te miró así? ¿Tiburón así? ¡Jujaja! Es que tiene que hacer lo intimidante. Ah, lo intimidante. ¡Jujaja! ¡Ay, mi madre! ¿Qué fue? ¿Pueden acariciar, López? No, López no, pero hay un tiburón allá. Métale la mano, por favor. No, mi amor, métesela tú, mi niño. No necesito que me tome en los brazos. Después, mete una pierna si tú quieres. Que le gustan las piernas. Primera vez que veo pilapia amarilla. ¿Tú estás viendo? Pilapias amarillas. No existe un animal llamado pilapia. ¿Cómo que le dicen? Tilapia, con T. Tilapia. Y eso no son tilapia. Pilapia. Esos son peces koi. Son peces japoneses. No, se parecen, pero son koi. Oye, es loco. Pero ven a ver esto, pero... Mira, estos son unos biberones. Uno para cada uno. Elige uno, un biberón cualquiera. El rasado. Agárralo bien. Agárralo muy bien. Los biberones son para darle alimento a los peces koi. Yo les voy a enseñar cómo colocar. Pues yo sé. Ustedes no les van a comprar. Ven a ver, mira. Yo voy a ver. ¡No! No es así. Es con agua. Y es del agua de acá. Ah, con agua. Tú no, por nada. Pero realmente, mira. Mi amor. Mi amor. Mira, hay una caja ahí. No, no es así. Tiene que abrirlo. Tiene que abrirlo. ¿Por qué no lo abre? Ábrelo. ¿Te gusta mucho un re... Ah, 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 mamá. Ok. Casi, casi lo mismo. Pero primero, primero, antes de terminar con esa parte, tenemos que hacer un recorrido por todo el parque. Porque ahora es que falta Mambo. Ustedes son, no yo. Entonces, si nosotros no le damos comida y yo tengo una dieta. Ahí está el problema. Que tú vas a tener que... No sé cómo que tú vas a hacer, pero vas a tener que hacer algo. Porque tienes que darle tú la comida. Bueno, andamos con la tarjeta de Carlos. No importa. Bueno, así que... Carlos paga todo. Vamos por aquí, venga. En este lado tenemos el área azteca. O las ruinas del área azteca. Como pueden... Tenemos que jugar. Antes de decir el nombre de cada animal, ellos tienen que adivinarlo a ver. Ay, sí. ¿Me gusta? Se me gusta. Vamos. Vengan toditos. Vengan toditos. Qué pecado ni más feo. Feo. ¿Cómo se llama ese pez? Se llama yo no sé. Ok. El oro, ¿no? Abecián. Ok. ¿Alguien quiere intentar? Megamente. ¿El quiere intentar qué? ¿Cómo se llama ese pez? Ese. Ese parece al pacha. Ese parece al flower whore, ¿no? No. Les voy a dar una pista y ahí tienen que seguir. Es dueño de todo un imperio. Igualita. El sultán Suleiman. Va por ahí, pero... ¿Cómo se llama? Rey Midas. El Rey Midas. Míralo ahí. ¿Tienen la frente como los flower horns? Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. ¿Tú sabes lo que significa eso? Y hacer burbujas de amor por donde. ¿Tú sabes lo que significa eso? Es una canción de Juan Luis Guerra. ¿Qué significa ser un pez para meter mi nariz en tu pecera? ¿De qué quiere ser un pez y nadar libre así por el mar? Aumenta el lute de lo que ella está desayunando ahora. Esto parece que están presos. Aquí a su derecha tenemos el pez ángel francés. ¿Y por qué está solo él? Porque está en depresión realmente. Señora, por favor. Mira, él se esconde porque realmente tenía a su compañerito, pero... Así estaba yo cuando no era... Yo me escondía de todo el mundo. Después yo salí al clóset y soy José Aria. Es un placer. Yo sé. Es el pez de Úrsula. Pobre almas en desgracia. Penas verdes o... Se puede decir las amigas de Úrsula, como la sirenita. Es decir, no son dos. ...de magia. El talento que yo siempre poseí. ¿Qué le dan de comida a las mu**as? A las mu**as se le da una... Atención, rubias de farmacia, todos los días. Exactamente. Qué gracioso. Se le da calamar. Las mu**as comen calamares. Yo pa' la mare, vivos. Es. Ay, mira. Tiene uno atrás. No, eso no es p*****o. Que comen rubia, mamá. No te estoy diciendo. Meeeee. Te quiere comer p*****o. Son todos los chicos. Primera vez que yo también la veo. Realmente nunca la vi ahora. Siendo p*****o. Sí, nunca la hubiese visto. ¿Pu' lo que hizo? Un m*****ito blanco en vueltas. Gracias, gracias. Es que educativa esta vaina. Estos con estos... Uno quiere... Fíjense que en todos los videos del show de Calurán queremos meter cultura para que la gente aprenda. Y esta gente no me ayuda. ¿Es una electricidad? Es una anguila eléctrica. Son diferentes. Ok, pasemos por encima de él y para seguir de este lado. Ay, mamá. Te puedo dar un mal golpe. Está bacano, está bacano, está bacano. Aquí tenemos las estrellas de mar. Como pueden ver, tenemos a un señorito que también salió en la película de Nemo. Sí, que ella hace un ritual en el volcán. En la... En el dentista. ¿Cómo era el ritual? Calor. ¿De verdad a ti no te da vergüenza de toda esa baile? No, pero es que él es el que hace el ritual del volcán. ¿Tú sabes leer? ¿Tú sabes leer? Sí. ¿Qué dice aquí? Un al de... No se entiende ahí esa cosa. Tiburones. Ella casi no hace show. Ella no hace nada de show. Ella siempre. Mira, mira. El que está en el fondo del mar, que tiene la linterna. Ni tú lo puedes cuidar. ¿A cuánto de profundidad tiene que vivir ese pez? Él se iba a comer a Nemo y Adore cuando estaban presidos. Deja de ver muñequitos, Dylan, crece ya. Pero él se lo iba a comer cuando estaban presidos. Es un pez de fondo de mar, en alta mar, en océanos. Grandísimo. Tú no puedes poner un ambiente aquí para eso. Uno lo agarran y lo traen. Agarran, lo ven. Te va a durar. Desde que lo suban a superficie. Y estos tiburones, ¿qué tal? ¿Estás muerto? Espérate, quito esos tiburones tilapia. Como que... Esperamos, no quedamos mucho. Yo estoy esperando ese día que se tingan. Mira esta. Mira esto. Mira esta vaina. A mí no me sorprendería que Disney Channel tira ahora. Miren apareció como en otro país. Una versión de Sirenita que va a ser así mismo. No me sorprendería. Vale. Ah, 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 ah. Mira allí. ¿Dónde? Fíjate. ¿Cómo va? Para ahí. Ah, mira uno aquí. Mira uno. Un tiburón gato es. Son tiburones gatos. No son tiburones blancos. No, los blancos. Eso es un abuso tener un blanco. Un abuso. Seamos honestos. Pero ahí tú no estás viendo. Lo que pasa es que estás durmiendo. ¿Y lo que pasa es que estás negros? Sí. Sí, hay grises y negros. Y ellos comen sucionando. ¿No es cierto? No, yo no comen sucionando. Ellos comen mordiendo. Ellos comen sucionando. Mordiendo. ¿Y tú le vas a discutir a la experta? Tiene que cantarle como princesa para que salga, Carlos. Tiburoncito, ven a mí. Ah, 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 ah. Última, jolita. Cántalo un chismado, porque si él sale por mi madre, yo termino el video aquí. Tiburón, tiburoncín, ven a mí. Ah, 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 ah. Ya yo hice mi trabajo, ahora memeros hagan el suyo Mira, mira, llegó el pequeño Mira, un bebecito ¿Son tiburoncitos, bebé? Mira, son tiburoncitos muy chiquititos, bebé Tiene que llévate de mí, si tú le cantas yo viene Si te gustó este video y quieres que haya una segunda parte con Chermy sencillo ¿Aló cuánto like? Aló, 800 mil ¿What? ¿Ah, pues tú no quieres volver? 100 mil, 100 mil 100 mil likes, señores Un 100 mil, 100 mil likes y tenemos a Chermy a Rojas otra vez Vayan al Instagram de allí, díganle lo bien que lo hizo Esto fue una chelcha con ella Pero me tripeaste un par de besos Papá está triste y me chapeó Mira ese video, también durísimo Una pregunta, ¿qué tripeaste? Eso lo explicamos en la segunda parte Ay, qué inocente, son siete